Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 12 del podcast de Zaragoza Activa. Tú, que nos estás escuchando, ¿te acuerdas de por qué? ¿Para qué te decidiste a emprender? En los próximos minutos vamos a hablar del valor que producimos como autónomos y empresarios, del viaje que supone montar un negocio y de qué pasa cuando algo no sale como pensábamos. Conversaremos sobre esto y más con Nacho Porroche, nuestro formador ZAC de hoy, que nos va a descubrir otra forma de adentrarnos en el modelo económico financiero, vamos, lo de ingresar. ¿Qué dificultad tiene esto de monetizar? Pues básicamente lo que se trata es que una empresa la puede llevar con la cuenta a la vieja, o como diría José Montal, pues es que al final son las gallinas que entran por las que salen. Además, invitamos al podcast a uno de los emprendedores que están desarrollando su proyecto acompañados por Zaragoza Activa. Compartimos historias de pasado, presente y futuro con Jorge Rodrigo, de Icarus Drone Systems. Está alojado en El Brinco, la aceleradora de empresas de ZAC, y nos va a contar su experiencia dentro de nuestro ecosistema emprendedor y qué espera del medio y largo plazo su startup. Acompáñanos por este episodio de Aprender a Emprender y escúchanos cuando quieras en tu plataforma de podcasting favorita o en YouTube. ¡Vamos allá! Esto es Zaragoza Activa. Reconozcámoslo. Cuando estamos dándole vueltas a una idea la primera vez que nos preguntamos en serio cómo y cuánto vamos a facturar con nuestro negocio, lo más habitual es bloquearse. Esa ocurrencia abstracta que hemos madurado y redondeado durante semanas, meses o hasta años, nos suele nacer mágicamente acompañada por un plan de empresa ya redactado como datos adjuntos, poner sobre el papel la estructura financiera de nuestra empresa, el modelo de negocio, puede ser un reto, y en Zaragoza Activa nos dan una oportunidad de procesarlo de otra forma. Vamos a hablar de lo que hace nuestro formador de hoy, Nacho Porroche, con los emprendedores que se ponen, muchos por primera vez, a pensar en su plan de negocio. Todo se construye a través de la relación, ¿vale? De la relación entre personas, de la relación con uno mismo, de la relación con los objetos que manejamos. Un modelo económico, un modelo de explotación, solo es un objeto. Y dará más valor o menos valor en base a cómo me relacione yo con él. Entonces, lo que yo hago en el modelo económico, en el modelo social, en el modelo de venta, es llevar a las personas al consciente que son ellos los que, entendiendo las herramientas, los conocimientos, los ordenadores, los sistemas, los modelos, conociendo las herramientas y teniendo claros los objetivos. Y, por supuesto, los valores, son capaces o no de construir más o menos valor. ¿Qué es lo que hace Nacho en sus sesiones sobre monetización? Ayuda a quienes asisten a tomar perspectiva y, en último término, entender mejor conceptos sobre financiación que realidad, ya sabemos. La mejor forma de avanzar, de desarrollar cualquier proyecto, es ser capaz, primero, de elevarse. Y elevarse significa eso, separarse de los detalles y verlo desde una perspectiva, desde arriba. Y si puedes, y siempre podemos cambiar, jugar con distintas posiciones perceptivas, distintas perspectivas. Y luego bajas. Y sabiendo que podemos elevarnos y bajar tantas veces como queramos, yo no sé por qué hay tanta gente, no lo llego a entender, aunque a mí me ha pasado, por supuesto, que estás todo el día abajo, trabajando como una hormiguita, corriendo, venga, tal, y claro, hace rato que has perdido la perspectiva. Yo lo que intento hacer en las formaciones es esto. Y en este caso concreto, cuando a mí me plantean dar la primera sesión del módulo de financiación, pues vi la oportunidad de decir, bueno, les viene algo que tiene fama, tiene la etiqueta de duro, de áspero, de antipático, y bueno, pues si a lo mejor los elevo, y consigo en esa primera sesión elevarles y manejar conceptos básicos que salgan de ellos mismos, decirles, pues de esto vais a hablar, de una forma mucho más seria y académica, pero de esto se va. Pues básicamente lo que se trata es que una empresa la puedes llevar con la cuenta, la vieja. O como diría José Mota, pues es que al final son las gallinas que entran por las que salen. Si te elevas un poquito enseguida ves la forma de hacerlo, la forma de proyectarte hacia un sitio, hacia otro. La clave para resolver las dudas que rodean el capítulo de gastos e ingresos cuando empezamos un proyecto no está en un conocimiento exhaustivo de macroeconomía. Hacer números no tiene por qué hacernos sufrir, ni mucho menos. La gente que acude fundamentalmente se divierte y yo creo que sale más tranquila. ¿Sabes? Bueno, a ver, ¿sabes que esto es más sencillo? En las introducciones de cualquier cosa que hago en equipo, sesiones de este tipo, no sé decir formativas, transformativas o de trabajo, siempre que empiezo con un equipo empiezo de la misma forma. Mi objetivo es que tengan varios momentos de darse cuenta. Es más llevarles a cosas, a fijarse en cosas que ya saben y decir, anda claro, esto aplica y lo controlo. Entonces, la mayoría de las veces vamos buscando cosas que ya tenemos, a lo mejor aplicadas desde otro punto de vista. Y entonces esto es lo que yo les planteo, situaciones en las que, bueno, pues, se den cuenta de que no tenían que buscar respuestas, tenían que hacerse las preguntas adecuadas porque en cuanto a su negocio, a su proyecto, quien lo lleva en la cabeza es el emprendedor. Y la única dificultad que es importante es que de esa idea abstracta inicial hasta ser capaz de ponerle, de bajarlo, de dibujarlo con más matices, pues es un proceso. Pero no es un proceso costoso ni difícil, es un proceso. Está en tu mano disfrutarlo o no. Nacho Porroche nos invita a vivir el proceso de emprendimiento sin miedos infundados ante la trastienda del modelo de negocio. Al final, lo que tenemos que tener claro es cómo generamos ingresos. Ese es el primer paso, fundamental. El segundo, entender que el éxito es hacer que esas cuentas cuadren, aunque tengamos que pivotar una y otra vez, mil veces en el camino. ¿Qué dificultad tiene esto de monetizar? Monetizar va de lo de siempre, de las preguntas básicas. ¿Qué vendo? ¿Con qué lo vendo? ¿Con quién? ¿A quién? ¿Cuánto? Los cuantos. ¿Cuánto necesito de esto? ¿Cuánto de esto? ¿Cuánto de esto? Entonces, todo eso lo sabemos hacer desde que somos muy chiquitinos. ¿Qué pasa? Que nos obliga a pararnos y nos da miedo de que la foto no salga bien. Otra cosa que nos tenemos que dar cuenta es que estamos bocetando. Si no sale bien, si yo me pongo a hacer un modelo de explotación y no me sale bien, he conseguido información para ver que tengo que cambiar de mi idea para que encaje. Y si sigues el proceso bien, muchas veces la idea final que tiene éxito, y el éxito no es, o sí que es, ¿vale? He ganado tres rondas de financiación, llevo ya 20 millones, y voy, bueno, o pues mira, ya facturo para ganarme mi sueldo, ya estoy feliz, ya estoy contenta. Cualquiera de los dos casos. El resultado de que te ha llevado a estar al éxito, pues a lo mejor no se parece en nada o muy poco a la idea original, si lo importante es el proceso, el aprendizaje y la voluntad. Emprendedora, emprendedora, ¿por qué te decidiste a montar tu negocio? Ese para qué será tu guía cada vez que lo necesites. Así lo explica Nacho. Yo siempre les pregunto a los emprendedores para qué emprenden. Cuanto más interiorizado está el para qué, cuanto más en la parte más profunda de uno mismo está el para qué, menos se importa la idea y más claro se tiene, va a emprender con lo que sea, pero lo lleva adentro. Ese tipo de personas es que les da igual, de lo que disfrutan es del proceso. Y disfrutar, que viene de sacar el fruto, no de divertirse. Hay que disfrutar de lo dulce, de lo ácido, de lo amargo, de lo fresquito, de lo que me quema en la boca. Hay que disfrutar de todo porque es parte del proceso. Y a todo esto, ¿qué es lo que te puede aportar acompañarte de Zaragoza Activa en este proceso? Pues más de lo que imaginas. Se van a plantear un emprendimiento, cuando se van a plantear una expedición, una excursión por una zona que no conocen, pueden perfectamente ir a la aventura, ir solos y tener ese punto de honor de decir, bueno, pues he llegado y he llegado yo solo. Pero luego tienen la posibilidad de acompañaros de un guía. En este caso, encima, no es un guía, es un equipo de guías en un ecosistema de guías que no te van a llevar en volandas, ni mucho menos, pero te van a estar resolviendo y te van a estar indicando todo tipo de cuestiones de la ruta, sin impedirte que en un momento determinado, pues ellos te están aconsejando que normalmente por aquí vas a subir más cómodo y se te ponga en la cabeza, pues yo quiero triscar por este lado y triscas. Pero vamos a estar mirándote. Todo esto es gratis. Entonces, si a pesar de eso preferís ir solos, pues oye, que es muy respetable. Es un servicio que financia nuestras administraciones, en este caso locales, el ayuntamiento, que apoyan otras entidades y colaboran y que está aquí. Sí, todo eso lo tienes aquí, en la azucarera y en las armas. ¿Y qué pasa si pese a todo nuestra idea no he llegado a un puerto o no nos sale bien? Esta nos cuenta Nacho Porroche sobre los abandonos, los fracasos. ¿Qué necesitas? Pues te necesitas a ti, fundamentalmente. La mayoría de los abandonos, y un abandono no es no he llegado. Un abandono es alguien que ha pasado por este proceso y cuando lo recuerda, lo recuerda como un fracaso, como una pérdida de tiempo. Esto es lo realmente dramático. Te puedes encontrar con gente, dice, intenté lanzar un proyecto, estuve dos años ahí y aprendí un montón de cosas y me ha servido muchísimo. Esa persona ha tenido éxito. Entonces, lo más importante es que te acompañes tú. Cuando hay fracasos a este nivel, es decir, se va pensando que no le ha aportado nada, fundamentalmente cuando rascas lo que hay es un abandono, una falta de confianza de tu principal herramienta que eres tú. No has confiado en ti mismo, te has autoboycoteado. Yo sé que puede sonar esto a muy coaching y tal, pero bueno, es que por muy denostado que esté el término, no va de decir que si quiero, puedo. Pero si nuestro único socio y principal socio duda de nosotros, de nuestra capacidad, pues no vamos a llegar a ningún sitio. Si nos has acompañado hasta aquí, esperamos haberte convencido, Nacho Mediante, de que lo que necesita tu proyecto, su motor, eres tú, tú eres la propuesta de valor y el valor diferencial de tu negocio. Emprender significa o requiere proyectar, y proyectar requiere de imaginación, de confianza, de una cierta dosis de infantilismo, ¿vale? Infantilismo bien entendido. Si solo estamos imaginando y proyectar, eso que se usa tanto en los negocios, hacer proyecciones, tal, va de eso. Lo que les diría a las personas que han escuchado esto y se han sentido identificadas con este sentimiento de decir, es que no tengo confianza en mí, yo lo que les diría es que no pasa nada. Como diría mi madre, hijo mío, ponte, la cuestión es ponerse. El que se pone, sale. No se sabe por dónde, pero sale. Y nunca pasa nada. Y si no, ¿qué? Tenemos que ser capaces de entender que vendemos valor y compramos valor. A la hora de montar un negocio, intentamos separarlo muy mucho de nosotros mismos. Que sea el producto el que se venda, que sea cuando realmente lo único que diferencia un producto de otro, un servicio de otro, una empresa de otro, eres tú, es la persona. Entonces, si eres capaz de proyectar eso en tu proyecto desde el principio, tendrás mucho ganado. Vamos a aprovechar esta reflexión de nuestro formador de hoy, Nacho Porroche, para convertirla en una invitación. Si tienes una idea y no sabes cómo aterrizarla, si estás en un momento de pivotaje y necesitas tomar perspectiva, vente a Zaragoza Activa y cuéntanos qué estás pensando. Así suenan las ideas innovadoras. En este podcast hemos hablado largo y tendido sobre los programas, las formaciones, las posibilidades que ofrece Zaragoza Activa a quienes tienen un proyecto que sacar adelante. Pero queremos ponerle voz a quienes hacen de este ecosistema lo que es, un punto de encuentro para todo tipo de ideas y modelos de negocio estén en el punto en el que estén. De aquí en adelante nos adentraremos en la trayectoria de personas que han entrado en la órbita de ZAC en distintos momentos y etapas de la mano de sus protagonistas. Acompáñanos al brinco, la aceleradora municipal, y vamos a ver quién está en la planta calle en el despacho número 5. Yo soy Jorge, Jorge Rodrigo, y mi proyecto, mi startup, se llama Icadus Drone Systems. Es una empresa de servicios con drones, servicios especializados con drones para sectores muy especializados. El sector clave en la integración de estos equipos, y lo ha sido desde el principio y ahora mismo se mantiene, es la inspección en instalaciones renovables en general, tanto en fotovoltaica como en eólica. Es donde mayor acogida ha tenido este tipo de equipos, también es verdad que es donde más competencia incluso puede existir, pero bueno, creo que ahí sí que la startup ha hecho un hueco bastante interesante al paquetizar toda una serie de servicios sin llegar a externalizar nada a ninguna otra empresa y tener un servicio 100% cerrado para el cliente. Comencé como autónomo, creo que es el paso inicial con el que todos emprendemos, pero una vez definido el modelo de negocio y como quería desarrollarlo ya di el paso y constituí una SL. Una vez estás ya rodando a nivel, por lo menos en este sector, es mucho más cómodo estar funcionando como empresa, como sociedad, que a nivel autónomo. Vamos a dejar que Jorge nos guíe por su sector, el de los drones, y nos cuente cómo surgió su idea de negocio y qué pasó cuando llegó la pandemia. La idea se gestó hace mucho tiempo. La fase idea sí que surgió a finales del 18 o 19, pero nos encontramos con el año 2020, que fue un momento de parón en el que las ideas podían desarrollarse, pero no podían llevarse a cabo porque no había mucho movimiento tanto a nivel empresas, a nivel proyectos. Y en el 2021, ya habiendo tenido tiempo para definir todo bien, se constituyó Icarus como empresa, en marzo del 2021. Y desde entonces lleva funcionando en los sectores dichos anteriormente. En el 2021 sí que es verdad que estuvo toda la actividad más centrada en el sector de la construcción y de la industria, y a partir del 2022 en el sector agroalimentario. A todo esto, ¿cómo entró en contacto Jorge Rodrigo con el ecosistema de ZAC? En su caso particular, su proyecto ya estaba funcionando, había superado la fase idea, así que su aterrizaje en la azucarera fue diferente. Me encontré con Zaragoza Activa a raíz de un primer convierte tu idea, y por el cual vine aquí a interesarme por ello. Lo que ocurre es que, claro, ya con la fase del proyecto que tenía, el nivel en el que estaba la startup, teniendo ya clientes, clientes recurrentes ya facturando, directamente se optó por, en vez de pasar por el convierte tu idea, acceder a la aceleradora del brinco. Yo me encontraba en un momento en el que todavía no se puede decir que sea una empresa bien asentada, pero tampoco era una idea, sino que ya era algo que estaba funcionando, ya era algo que estaba rodado. Entonces, ahí fue el simpase ese de acceder directamente al brinco. Ser experto y competente en tu campo, emprendedor o emprendedora, no es suficiente cuando queremos tener un proyecto sostenible y rentable. Necesitamos aprender. En el caso de Jorge, de Icarus, estar en el brinco le ha ayudado a adentrarse en terrenos sobre los que como empresa aún no se había aventurado. Estando aquí me he interesado con asesorías muy centradas en el marketing y la comunicación. Creo que puede haber gente que le pase similar. Yo vengo de un perfil muy técnico, de una ingeniería. La parte técnica se puede desarrollar muy bien, la parte gestión de proyectos también, pero otras labores que son esenciales a la hora de iniciar una empresa, iniciar un proyecto, como pueden ser la parte comercial, la parte marketing, en esas flojeadas. Por ello, el mayor apoyo que he tenido desde el brinco a la hora de mentorías y asesorías ha sido centrada en marketing, comunicación, labor comercial, a la par que también poder validar mediante también asesorías el modelo de negocio con personal de la COE Aragón. Todo proceso de emprendimiento tiene sus altibajos y le hemos preguntado a Jorge Rodrigo cuáles han sido sus mejores y peores momentos al frente de su proyecto. Pero no te asustes, al final vale la pena. Es una montaña rusa, una montaña rusa de emociones. Y en el mismo día puedes llegar a tener varios picos de emociones distintos. Siempre lo digo que el momento más terrorífico de todos los que he podido pasar fue el momento en el que salí habiéndome hecho autónomo. El salir y decir, oh Dios mío, ¿qué he hecho? Que luego se pasó rápido, es cierto, ese momento se pasó rápido. Luego, buenos momentos, muchos. Cuando habiendo terminado un proyecto, cuando siempre estás al principio con la duda de ¿estará bien? ¿se habrá quedado el cliente satisfecho? Cuando recibes la llamada y te dan la enhorabuena de que están contentos, esa satisfacción, porque es algo que desde el momento cero lo has gestado para que llegue a ese fin. Esa satisfacción es tremenda. Y al final compensa, compensa los malos momentos, que los hay, desde luego que los hay. ¿Qué le diría el Jorge de hoy, que dirige su startup, a ese estudiante de ingeniería que fue en su día? A mí yo de hace 10 años, estando estudiando en aquel entonces, jamás me habría imaginado haber desarrollado, haber trabajado en una startup, haber empezado un proyecto desde cero o no. Lo más sencillo, la idea en aquel momento era terminar de estudiar y ponerte a trabajar. Yo sí que diría insistencia. Al final es ser un poco cansino y estar continuamente intentándolo y no venirse abajo. Vamos a dejarle un mensaje al Jorge del futuro, de dentro de 5 o 10 años, que será entonces Icarus Drone Systems. Como decía la canción, el límite es el cielo. Sí que dejaría un mensaje en una botella de, creo que ahora mismo puede haber altibajos y demás, pero dejaría el mensaje de valió la pena. Valió la pena. Yo creo que dentro de 5 años, estando el proyecto como está y como puede evolucionar, dentro de 5 años se puede mirar hasta con cierta nostalgia el, eras estúpido por pasarlo mal por esta tontería, porque valió la pena el dedicar todo el esfuerzo y todo el trabajo para sacarlo adelante. Después de este repaso en primera persona a lo que se vive como inquilino del brinco, le pedimos a Jorge Rodrigo, que anime a todos los que nos están escuchando y aún no lo han hecho, a venirse a la azucarera o a las armas a preguntar, puede que aquí encuentres tu sitio. Definiría este espacio como un lugar en el que, de cara a desarrollar un proyecto o de cara a desarrollar una idea, vas a encontrarte con gente con tus mismas inquietudes. Que esas dudas que pueden pensar muchas personas a la hora de empezar de estoy solo, nadie me entiende, aquí hay gente con ese mismo sentimiento y por lo tanto ese acompañamiento, ese apoyo que se dan los compañeros entre unos y otros, es una muleta increíble para venir aquí. Seguiremos conociendo a más vecinos y vecinas de este espacio de encuentro para emprendedores que es Zaragoza Activa. Jorge Rodrigo e Icarus Drone System es el primero, pero iremos conociendo a muchos más. Gracias por acompañarnos en este dúo décimo episodio del podcast. Puedes encontrar todos los contenidos que te interesan sobre emprendimiento, cultura e innovación social en el blog ZAC y en las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram de Zaragoza Activa. No olvides que Aprender a Emprender está a un solo clic en tu plataforma de podcasting o en YouTube. ¡Nos escuchamos! Ayuntamiento de Zaragoza